Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, manifestó que a pesar de que a los empleados de la Continental Gold ya les habían advertido que abandonaran Ochalí en Yarumal, la multinacional no reportó ninguna amenaza a las autoridades, por lo que le pidió a la empresa dar a conocer este tipo de situaciones a tiempo para evitar tragedias como las ocurridas en la madrugada del jueves 20 de septiembre. El mandatario antioqueño también expresó que en la zona de exploración el Ejército Nacional tenía 150 hombres, pero la Comisión de la Continental Gold les pidió que se alejaran debido a que la comunidad les dijo que los atendería bien si los militares se alejaban de luz.